El presidente municipal de Tlaquilpa, Luis Sánchez Salas, denunció públicamente que el gobierno de Javier Duarte supuestamente realizó un muro en su municipio, el cual publicó en la Gaceta Oficial el formato único de Hacienda Pública, pero ese muro no existe y según se gastaron más de 6 millones de pesos en su construcción. Donde el gobierno de Duarte que supuestamente el municipio hizo un muro de 6 millones 356 mil pesos y nunca se llevó a cabo y ellos ya lo están en la Gaceta Oficial, el formato único de la Hacienda Pública, ya lo están catalogando que esa obra ya está concluida, pero realmente no. La primera autoridad de Tlaquilpa señaló que actualmente el gobierno del estado tiene un adeudo de más de 6 millones de pesos con su municipio y eso sí, a ellos el ORFIS los presiona para que entreguen cuentas claras. Son 3 millones 139 mil 809, es del FAIS y aparte nos deben 1 millón 86 mil pesos de FIS y 972 mil pesos, 153 de FAN, de igual manera un recurso nos deben adicional de 1 millón 400 mil pesos que el gobierno del estado ya lo recibió, pero nosotros nunca nos depositaron y ahora nosotros el ORFIS y el Congreso del Estado nos está presionando que nosotros entreguemos la cuenta, la cuenta pública, ¿cómo lo vamos a entregar si cuando realmente no nos han depositado ese recurso? 3 millones aproximadamente, nos deben 9 millones, el municipio de Tlaquilpa debe 9 millones 468 mil pesos. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.